Hola amiguitos, acá voy a empezar una nueva serie hablando de Responsive Web Design Primero les voy a mostrar gráficamente que es Responsive Web Design Luego les voy a dar una introducción a que metodología voy a utilizar Y para finalizar pues obviamente vamos a hacer la práctica ya de como es todo esto Listo, entonces empecemos de una vez y la idea es la siguiente Yo tomo esta captura de pantalla aquí Y la idea es esta, Responsive Web Design es la capacidad que tiene nuestro sitio web De adaptarse a las diferentes pantallas Entonces hoy en día tenemos las pantallas de escritorio que siempre han existido Pero ahora tenemos temas de dispositivos móviles como tablets o teléfonos celulares Donde queremos también que nuestro sitio web sea visualizado Y pues la gente pueda acceder a esa información La idea es que con Responsive Web Design una sola versión de nuestro código fuente Nos permite adaptar el contenido a cada una de esas pantallas Entonces tenemos la pantalla de teléfonos móviles, pantalla de tablets y pantalla de computadores de escritorio Y o portátiles, ya son pues pantallas de escritorio Listo, esa es la teoría Entonces la idea es que nuestro código fuente se adapte a estos dispositivos Y lo que vamos a hacer para eso es utilizar unas propiedades de CSS Que se llaman Media Queries ¿Qué metodología voy a usar? Ah, pues no os mostré la idea Voy a acceder a este sitio de CodePen Ya lo había explicado en otras series de videos Básicamente CodePen es este editor online que me permite crear HTML Y pues irlo visualizando en esta área de acá que es la previsualización Yo ya la tenía ya lista Yo ya tengo unos estilos ya creados para mostrarles gráficamente en unos momentos Aquí simplemente accedí a este editor para mostrarles Es básicamente el mismo editor, solo que oculté la parte de JavaScript Que la vamos a ver pues también en unas futuras series Y básicamente es eso Como les decía, ya volví al editor que yo ya tengo preparado La idea es que yo ya tengo acá un montón de estilos predefinidos No hacen parte del curso Pero sí son muy importantes para la parte explicativa Con eso quiero decir que si yo escribo acá un tag Por ejemplo el header Este ya se me va a crear automáticamente Con unos estilos Pero esto es gracias a que yo ya aquí creé un montón de estilos Para colorear y identificar esos tags Entonces así como está el header también podría crear otros Que voy a ir mostrando durante esta serie Otra cosa que es importante sobre el Responsive Web Design es lo siguiente Ya existen unos tamaños de pantalla predefinidos para dispositivos móviles Para tablets y para computadores de escritorio Nosotros lo que hacemos es en nuestro navegador cuando estamos desarrollando Pues el navegador viene con unas herramientas que ya tienen definidos esos tamaños Y nosotros podemos ir previsualizando Como en nuestro caso no tenemos esa posibilidad Lo que yo voy a hacer es ir simplemente tomando esta ventana de previsualización Irla arrastrando de tal forma que emule pues una pantalla pequeña Una mediana que podría ser la de una tablet Y una más grande pues para emular una pantalla de escritorio No es lo recomendable hacer esto No es lo recomendable arrastrar el navegador para ver cómo se ve En diferentes tamaños Porque hay tamaños que realmente no vale la pena Porque no están dentro de los estándares de pantalla De tamaños de pantalla ya definidos Entonces esto simplemente es como explicación Pero sí quería aclararles que yo voy a hacer esto muchas veces Para mostrar diferentes tamaños Pero que ya existen unos tamaños predeterminados Por ejemplo el mínimo Por ejemplo aquí me está mostrando aquí en la parte de abajo Un tamaño de 280 No existe ninguna pantalla de 280 O pues de pronto existía en los comienzos Cuando recién salieron los teléfonos Pero pues en la actualidad no El mínimo hoy en día es de 320 Entonces se puede decir que este es el mínimo Nada pues voy a hacer una plantilla básica Con una serie de tags que ya como les dije ya están creados La idea es que en el responsive web design Todo se empieza a crear desde el tamaño básico Que es el tamaño de pantallas pequeñas para dispositivos móviles Y luego se va avanzando en el diseño a medida que vamos avanzando con tablets Y luego con pantallas más grandes de escritorio Otra cosa muy importante es que todas las tablets tienen tamaños diferentes Porque pues como saben hay dispositivos de tablets de muchísimos fabricantes Y muchísimos versiones Muchas versiones Por ejemplo pues el iPad tiene una versión mini Tiene un iPad pues regular El iPad 2, 3, 4, 5, 6, 7 Creo que ya va por el 7 También está el iPad Pro que tiene un tamaño muy grande Ya parece de escritorio Entonces es muy importante tener en cuenta todas esas posibles iteraciones De tamaños de tablets Y los teléfonos sucede lo mismo Digamos la resolución base para un teléfono es 320 Pero es la más pequeña que puede decirse que es el iPhone SE Pero hay otros teléfonos más grandes como el iPhone 11 El iPhone 11 Plus Los Samsung Galaxy tienen también otros tamaños muchísimos Y más variados Entonces hay que cuando estamos haciendo el diseño Tener en cuenta todos esos tamaños Hay una forma global de tenerlos en cuenta Y es trabajar con porcentajes Si trabajamos con porcentajes Pues hacemos el diseño un poco más fluido Y se va a ir adaptando de forma fluida a los tamaños de pantalla Entonces también trabajar con porcentajes Puede llegar a ayudar mucho a no tener que estar pendiente De cada uno de esos tamaños individualmente Entonces ahorra muchísimo trabajo ¿Qué otra aclaración quiero hacerles? Nada, ya sabemos La teoría básica de Responsive Web Pues es adaptar el diseño Con un solo código base a diferentes tamaños de pantalla Vamos a empezar desde la resolución base Que es la resolución de dispositivos móviles Y luego avanzando hacia los dispositivos de mayor resolución Y nada más Entonces creo que este video es corto Es explicativo Y ya voy a continuar con el siguiente Que ya es construir pues Nuestra plantilla base Para empezar a desarrollar Para dispositivos móviles Y pues para Responsive Web Design Nos vemos Gracias